¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y como es miércoles de estrenos vengo a traerles varias recomendaciones. Una de ellas es esta película de drama sobrenatural que en realidad es un coming of age que ojo no se confundan por el póster o la sinopsis. No es una película de terror, tiene alguna que otra cosita sobrenatural, pero en realidad es un drama que habla sobre los vínculos, el duelo y de lo que es crecer con el peso de la muerte. Y a la vez también realiza alguna que otra crítica sobre la tecnología y aviso que en el apartado de la valoración final hago una breve explicación de qué nos quiso decir el director con el final de la película. Así que déjenme contarles de qué trata el teléfono del señor Harrigan. Película coming of age de drama sobrenatural original de Netflix que se estrenó hoy miércoles 5 de octubre en su plataforma. Está escrita y dirigida por John Lee Hancock que adapta el cuento del mismo nombre de Stephen King. John Lee Hancock es un director que tiene una larga experiencia como realizador. Empezó con Hard Time Romance en 1991, El Novato en el 2002, El Álamo en 2004, Un Sueño Imposible en el 2009, El Sueño de Walt en el 2013, El Fundador en el 2016, Emboscada Final en el 2019 y Pequeños Secretos el año pasado en el 2021. La trama nos presenta La ciudad de Harlow en la que vive un niño llamado Craig, el cual desde muy chico perdió a su madre y por eso su padre lo lleva a la iglesia como para que sienta cierta contención para afrontar ese hecho. Es ahí cuando en su vida se va a cruzar con el señor Harrigan, un solitario multimillonario que ya estaba en edad avanzada por lo que su vista funcionaba bastante mal y por eso al ver lo bien que lee nuestro protagonista en la iglesia decide contratarlo para que vaya a leerle por las tardes sus libros favoritos. Es así como pasa el tiempo y vemos que durante 5 años iba 3 veces por semana y en ese tiempo solo había faltado una sola vez. Resulta que el señor Harrigan era un hombre que no tenía muchos amigos por lo que estas charlas con él terminan formando un vínculo poco probable que comienza con un amor compartido por los libros y que se fue profundizando con los años. Craig incluso le regala un celular al señor Harrigan para que se puedan comunicar más fácilmente y en sus tardes de lectura empezó también a enseñarle cómo usar un celular. Pero todo va a cambiar cuando el señor Harrigan fallece y Craig descubre que siguen conectados a través de su teléfono. Como ya dije no se dejen engañar por la publicidad el póster o alguna que otra imagen suelta que vean de esta película no es de terror es un drama comic of age con algunas situaciones sobrenaturales. Pero a nivel general es un drama que busca representar el crecimiento de un chico, su relación con la muerte, el peso que esta misma tiene en su visión del mundo y cómo esto hace que reaccione ante las injusticias de la vida. A mí me pareció una apuesta muy interesante. No dudo que a muchos por ahí les parezca una película aburrida porque es una historia que busca explorar la construcción del personaje en vez de querer generar miedo. Durante los primeros 40 minutos hay toda una construcción de cómo son o cómo deberían ser los vínculos. Y luego sucede esto que les estaba diciendo donde la trama decide explorar sobre cómo nuestro protagonista empieza a atravesar el duelo. Es decir en la primera mitad antes de la muerte el guión se parece más a las historias que no son de terror de Stephen King como Stand By Me y en la segunda parte introduce lentamente el elemento sobrenatural con Craig obligado a lidiar con las consecuencias de comunicarse con su amigo muerto. También hay que resaltar que la película busca generar cierta conciencia sobre la importancia de la tecnología hoy en día y cómo se termina volviendo una droga de la que somos adictos que termina siendo una trampa fácilmente manipulable. Nuestro protagonista es Jaden Martell, un chico que ya se siente bastante cómodo dentro del género. Tras haber realizado It y la cabaña secreta sabe dar vida a un adolescente con problemas, con toda la confusión y la ambición que nos pasa a todos en esa edad temprana. Y después tenemos a Donald Sutherland que su versión del señor Harrigan es el retrato perfecto de un capitalista despiadado. Un hombre que no duda ni por un segundo en destruir a otras personas si eso le da lo que quiere. Durante casi una hora se explora el vínculo entre estos dos personajes y cómo nace una amistad improbable a partir de que se conocieron. Y para mí la película funciona muchísimo mejor en esa primera mitad en la que tenemos a ese gran actor porque después el peso protagónico recae sobre el joven que lo hace bien pero aún se siente que le está faltando algo. Realmente no hay mucho para resaltar de la película, todo en ella es bastante genérico, lo más interesante es el vínculo de sus protagonistas, la exploración del duelo y el mensaje que busca dejarnos. Podría decirles que la utilización de la voz en off es una forma de hacernos entender los sentimientos y los pensamientos de nuestro protagonista, de mantener cierto parecido a lo que uno siente cuando está leyendo un libro. Busca lograr exactamente ese mismo efecto de generar una conexión con el espectador e interpelarlo. Y también hay una búsqueda de remarcar el problema tecnológico de los adolescentes en mostrarlos todo el tiempo con el celular en la mano, que todo sucede mediante el celular, incluso hay una escena en la que el protagonista le manda un mensaje de texto a la chica que parece gustarle sobre lo bien que le queda el suéter con el que vino, cuando la tiene a dos metros de distancia y asimismo vemos que la alegría que le genera cuando ella le responde. Como dije, es una película que tiene que ver con los vínculos, con la pérdida de ellos, ya sea por una muerte o por la distancia que nos está generando la tecnología. Para mí, El teléfono del señor Harrigan es una película diferente que busca analizar la profundidad de lo que significan los vínculos, que está destinada a un público semi-adolescente por la estrella protagonista que tiene, por lo cual rescato mucho los valores que la película intenta hacer que se reflexionen y si no te quedó del todo claro el final o no entendiste qué fue lo que sucedió o qué nos quiso decir, es que en realidad el señor Harrigan había contratado a este chico porque se sentía identificado con su historia trágica, ya que él también había perdido su madre de muy chico, por lo que podemos decir que entendía el dolor que este chico sentía y fue como una forma de hacer algo para ayudarlo. Busca trabajar ese concepto de ayudar al prójimo para que no sufra lo que uno atravesó cuando fue chico y que en ese momento lo hizo solo, ayudarlo a superar la muerte de su madre encontrando cierta distracción en sus tardes de lectura que con el tiempo se transformó en un vínculo. Asimismo, en el final, cuando descifra el mensaje del señor Harrigan, logra superar la muerte de él y vemos también que hace frente al hecho de aceptar que también su madre está muerta, cosa que hasta ese momento no lo había logrado. Así que nada, si llegaste hasta acá, te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.